buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido tenemos nueva esquina que ha llegado a esto muy guys totalmente gratis la verdad que está bastante bien que cada semanita están trayendo esquís nuevas a estudios y además sobre todo gratis así que vamos a ver cuál es la nueva skin gratis y es esta que salió en el nuevo evento en un evento interesante la verdad que es en el evento de other side por equipos por squad la verdad es que esto creo que va a ser las partidas muy largas se va a hacer las partidas muy largas pero aquí lo tenemos de recompensa final es esta bonita skin como de un señor elegante así que vamos a buscarla no recuerdo qué calidad es esa skin porque la verdad que no lo sé no sé de qué calidad se hacen así que a ver a la primera luego este sin hugo sin hugo me gusta me gusta se ve muy elegante y además este bonito mostacho lo hace ver elegante lo hace ver muy elegante de la verdad pues se agradece porque siempre siempre es bueno tener skins de este gratis y que vamos a jugar el evento así que recuerda que tienes más o menos aproximadamente una semana para poder jugar este eventito y poder a completarlo pero antes de eso recuerda este dejar tu bonito like suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno vídeos pero también ponme aquí en los comentarios te gustó este skin está fea dices un skin me una skin que está muy o no o tal vez puede convertirse en tu skin favorita la verdad que siempre hay gustos para todos gustos para todos es que bueno vamos a jugar la de order se vamos a jugar la del sal me tocó con un tal seco q con un antoinx y quien es el otro y un mystic corpita y ahí vamos no lo vi no lo a sólo es de una vida así se me olvidó que es de una sola vida sí sí se me olvidó se me olvidó que del others hay por equipos es de una sola vida nada que vamos ya vamos apenas me acordé apenas me acordé sí 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 es de una sola vida porque los pasos tienes a tus equipos para eso tienes a tus compis de equipo sí sí se me había olvidado no sé por qué se me había olvidado eso que pues que tienes este tienes tienes una sola vida porque pues al final de cuentas te va a revivir tus compis oiga quiero revivir a mis compis pero uff oye si está dificilón eh si está dificilón uff y de ahí la cosita o sólo sobrevivir o sólo me dedico a sobrevivir nada muerta lo voy a tratar de revivir ahorita voy a tratar de revivirlo porque si no es fecienda mañana mira pasamos pasamos sólo tenía que vivir la verdad que se me olvidó eh se me olvidó que en esta cosita te tocaba este solas de una vida esto lo vuelve más tryhard eh lo vuelve más tryhard espero que mis compis no se salgan eh oa lo mejor son bots a lo mejor yo estoy diciendo que son compis y a lo mejor son botacas eh que pudiera ser eh tienen cara de ser botaquitas pero bueno esperemos esperemos que no lo sean esperemos que mis compis no sean botaquitas aunque yo no creo que sean botaquitas porque me salvan una vez ya me salvaron una vez y si me olvido que pues que tengo los habilidades se me olvida que también tenemos las habilidades especiales activas no me voy a empezar a golpear gente voy a empezar a golpear gente no hay me muero vamos a ver borí ay no lo vi y tenía bueno es que no tiene la pelota ahora está la de amigo sálvame la hacemos de que si son bots se me hace que si son bots ya me hubiera salvado ya me hubieran salvado así si no son bots son botacas son botacas mis compis la abre vaya cosa parece yo que este evento creo que sí o sí lo voy a jugar con los chicos si quieres jugarlo conmigo en directo no te pierdas los directitos yo creo que sí lo voy a jugar con cómpis porque este eventito así la verdad es que sí está medio medio rarillo yo creo que sí lo voy a jugar con gente y además se mira aquí llegó ya llegó este las otras cositas nuevas del creativo también pero a mí la verdad es que casi me importa un poco el creativo me importa muy poco el creativo tiras balando ese vídeo corto si va a ser un videíto cortito realmente sólo es para anunciar la nueva skin gratis y eso es todo así que bueno ya sabes si quieres jugar conmigo no se te olvide en los directos a las 5 de la tarde van a méxico en este bonito canal así que nos vemos en el próximo vídeo o futuro directo sí ahora todos